Desde este lunes, el Tribunal Supremo de Elecciones comienza a renovar paulatinamente todas las cédulas de identidad vencidas en el periodo comprendido entre el 4 de febrero de 2020 y el 30 de abril de 2022, ambas fechas inclusive. De esta manera, quienes tengan su cédula en esa condición podrán presentarse en la sede central o en alguna de las 32 oficinas regionales. En el caso de la región Brunca, está en San Isidro del General para renovar su documento de identidad. El objetivo es tramitar las solicitudes en el mes que corresponda a cada ciudadano, de acuerdo con el último dígito de su cédula. En ese sentido, se estructuró el siguiente orden de atención. Mayo, las cédulas terminadas en 1 y 2. En junio, las que terminan en 3 y 4. En julio, las terminadas en 5 y en 6. En agosto, las que terminan en 7 y 8. Y en septiembre, las terminadas en 9 y 0. Debe tomarse en cuenta que se extenderá adicionalmente la vigencia de estas cédulas de identidad hasta que finalice el mes en que les corresponda su renovación. Es decir, si una persona debe gestionar su documento hasta septiembre, la validez de la cédula para todo efecto legal se prorrogará hasta el último día de ese mes. Igualmente, los ciudadanos que requieran adelantar la gestión para renovar su cédula pueden hacerlo presencialmente en cualquier momento y cede de su preferencia. Debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, el Tribunal Supremo de Elecciones había extendido desde el año 2020 la vigencia del documento de identidad con el fin de reducir su demanda y mitigar el riesgo de contagio a la enfermedad y que los costarricenses pudieran ejercer el sufragio en las pasadas elecciones. La institución también ofrece a sus usuarios el servicio digital de reimpresión de cédulas a través del enlace de consulta.tse.go.cr. Allí las personas podrán solicitarlas mediante cualquier dispositivo con acceso a Internet las 24 horas del día durante todo el año. Ese servicio puede ser solicitado en caso de extravío o deterioro el documento y aplica únicamente para cédulas que se encuentran vigentes.